Pero también es como nos hemos cometido errores. Y si hoy estamos aquí, en gobierno, dirigiendo a este país, apoyando a dirigir a este país, es porque nuestros logros han sido más que nuestros errores. Tenemos que seguir construyendo sobre esos logros. Pero antes de entrar en los temas de gobierno, que al final son los que le importan al pueblo panameño, tenemos que trabajar en nuestro partido. Tenemos que modernizarlo como institución política para entregárselo a las futuras generaciones, a los jóvenes, a los independientes y a los profesionales, para que se acerquen al partido, participen en él y nos ayuden a construir un mejor Panamá. Por eso, el proyecto de reforma estatuto, aprobado en forma unánime por la Junta Directiva, en forma unánime por la Comisión Política, en forma unánime por el Director Nacional, y que lo sometemos a ustedes, queridos convencionales, que son la autoridad máxima de este partido, basan esta reforma en tres pilares. Trabajados por el Vicepresidente de Alcidia de Vázquez, en una comisión muy amplia, que han trabajado esto por más de siete meses, los estatutos tienen tres pilares importantes. Uno, la consolidación de la democracia interna. En este partido, el liderazgo lo definen las bases y el pueblo panameño. Y por eso, se mantienen las primarias para todos los puestos de elección del partido panameñista. Enviando un claro mensaje a la juventud, a los sectores independientes del país, a los profesionales y a los panameños y panameñas, que nos quieran apoyar a construir un mejor país, hemos eliminado toda restricción para ser convencional, para ser delegado a la juventud. Cualquier panameño o panameña, si los invito a que se inscriban en este partido y nos ayuden a seguir trabajando, que se inscriban en el partido panameñista, tendrá los derechos. Yo sé que algunos tienen sus obviones con eso, pero este partido vive su democracia. Y por eso, hemos eliminado toda restricción para fomentar el crecimiento del partido y prepararlo para el triunfo rotundo en las elecciones del 2014. Somos una estructura política impresionante, con presencia en todo el país, en la comarca Anove, en la comarca Emberá, en todas las provincias, en todos los barrios de la capital. Ustedes, los convencionales, son esos dirigentes que llevan este partido adelante. Pero tenemos que prepararnos aún más, porque los retos que tenemos en el futuro, con temas muy específicos que afectan al pueblo panameño, en materia de educación, seguridad, salud y transporte, requieren de un partido que se mantenga cada día más preparándose y consolidándose. Por eso, en esta reforma de estatutos, hemos preparado la presentación de más de 35 secretarías técnicas que ampliarán la base programática del partido y lo prepararán para seguir gobernando este país, apoyando al presidente Martinelli y darle continuidad a su gestión, una vez ganemos las elecciones, el 2014, con un proyecto político que presentará el partido panameñista. Y el tercer punto, construir un partido más eficiente, un partido más ágil, un partido de consultas, pero que permita a su directorio nacional, a su consejo directivo nacional, al Congreso de Autoridades Electas, tomar decisiones por el bien del pueblo panameño. ¿Por qué hacemos esta reforma? Porque este partido es un partido responsable. Somos responsables en oposición y somos responsables en gobierno. Por eso, cuando este partido fue oposición hace cinco años, ustedes no lo escucharon nunca a nuestros dirigentes ofendiendo, asustando, insultando, financiando protestas innecesarias y engañando al pueblo panameño. Nunca nos vieron en ese territorio. Vayan a los periódicos, aquellos dirigentes de oposición, y busquen nuestras declaraciones. Por cinco años que fuimos oposición, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de los panameños que habían trabajado en el sector agrícola, de jubilados de la plancha y el machete. Hablábamos de los adultos mayores que no tenían una jubilación. Y hoy, gracias a la gestión del presidente Ricardo Martinelli y de su gabinete, esa promesa que se hizo, es una realidad en el proyecto de 100 a los 70. Cuando caminé por un buen campaña y muchos barrios humildes, hablábamos de cómo habían permitido, con tanta riqueza, con un canal que aporta mil millones de balboas, cómo permitíamos tener panameños viviendo sin ni siquiera un servicio en su casa. Cómo permitíamos que en estos barrios siguieran creciendo humildes muchachos y que su única alternativa fuera entrar a las pandillas y seguir delinquiendo. De eso hablábamos nosotros en la oposición. Hoy, gracias a la labor que hacen ministros de este partido y este gobierno, estos barrios humildes se transforman en proyectos como el proyecto Curundú y muchos otros proyectos que se van a construir para cambiar de la vida a miles de panameños. Fuimos una oposición responsable. En oposición también hablamos del sistema de transporte, de la necesidad de construir un metro, de eliminar los diablos rojos y señalar regatas. Y hoy, gracias al trabajo que lleva adelante el ministro de la Presidencia con un equipo de gobierno, muy pronto ya tenemos un sistema de transporte nuevo en la capital y en tres años los panameños en la capital tendrán un metro como se lo merece nuestra ciudad capital. En oposición, estas eran nuestras propuestas, junto con el presidente Ricardo Martinelli. En nuestra oposición, nosotros no financiábamos marketing ni engañábamos. ¿Por qué tiene que haber una oposición tan irresponsable en este momento? En oposición hablamos del salario mínimo. Luchamos porque se pagará salario mínimo en base a tipo de ocupación. Aquí están nuestros convencionales de Chama y San Carlos, que saben cuántas veces mencioné la eliminación de la tercera zona de salario mínimo. Hoy, esto es historia, más de doscientos ochenta mil panameños se benefician de un sistema de salario mínimo justo que paga por tipo de ocupación y que elimina las zonas injustas y de esa forma se ha mejorado la calidad de vida de más de doscientos cincuenta mil panameños. En oposición hablábamos de nuestra fuerza pública de cómo nuestra fuerza pública se tenía que someterse los equipos necesarios al crimen. Hoy se le van a dar los equipos y se van a hacer ya un ajuste que se hizo el otro el próximo año. En oposición hablábamos que íbamos a crear un cerco a nuestro país, que no íbamos a permitir la entrada de lanchas rápidas con droga a nuestro país. Aquellos que hoy hacen oposición no tuvieron la valentía que ha tenido este gobierno junto a su fuerza pública de decir que en ni un metro cuadrado de este país va a haber presencia, que ni un grupo irregular usando nuestro país para el narcotráfico y eso se ha cumplido en este gobierno. Cambiamos la política hacia la frontera con Colombia y eso ha permitido que la droga que es la causa del crimen y del conflicto en los barrios humildes empiece a desaparecer de nuestra ciudad. Estamos cambiando los barrios humildes. Estamos apoyando a las parejas obres con nuevas viviendas pero esas son las propuestas que hacíamos cuando estábamos en oposición. Pero hoy las cumplimos en gobierno porque en política hay que ser responsable cuando se es gobierno pero también hay que ser responsable cuando se es oposición y lastimosamente no podemos decir hasta en este momento de que ya nos adversan. Esta fue una alianza que se construyó en base a propuestas. Una alianza que se construyó con el presidente Ricardo Martinelli con los partidos Cambio Democrático, Molina, Unión Patriótica y con los independientes que nos respaldaron. Nuestro partido ha contribuido en esta alianza a avanzar en un proyecto de Estado, en un proyecto de país. Nuestros 21 diputados han respaldado en la asamblea a los proyectos siempre y cuando vean que son de beneficio para el pueblo y pocas veces han cuestionado o han mejorado los proyectos que hemos enviado. Nuestros 180 representantes, nuestros 22 alcaldes trabajan día a día en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Nuestros ministros, el ministro de Economía y Finanzas aquí presente, el ministro Venda para quien pide un fuerte aplauso para ambos ministros y todos los miembros del equipo de gobierno. Nuestra directora Linax y todos los funcionarios que en este partido del registro público siguen trabajando por este país lo están haciendo en una forma responsable. Estamos cambiando la vida de nuestro pueblo. Estamos mejorando la vida del pueblo panameño. De eso se trata un partido político. Para eso y por eso estamos en política. La vida pública es una vida llena de sacrificios. Toma tiempo fue vida familiar antes de esta convención. Le expliqué a mi hijo pequeño de qué era la convención. Sabía que empezábamos de nuevo con más movimientos políticos aparte del trabajo que tenemos como vicepresidente y canciller y lo entendió porque es sencillo. La vida pública es bien común y ustedes tienen que sentirse orgullosos hermanos y hermanas panameñistas que son parte de un partido que está en la vida pública solamente para trabajar para el futuro del pueblo panameño.